Sabana hendida. Se coloca la sabana de hendidura en una superficie plana, tal y como está aquí. Doblamos los extremos. Repetimos el paso previo hasta dejarla delgada. Se sujetan a ambos extremos de la sabana y se enrollan simultáneamente. Esto debe de quedar en el centro. El doble señalado nos indicará el sostenido de la hendidura y jugará un papel muy importante en su colocación. A la izquierda, este contiene los elementos del grupo quirúrgico estéril, lo que es bata y toalla de cada integrante del equipo. Como lo es el cirujano, el ayudante y paciente. Ya que primero se secarán las manos y después se colocarán la bata. Los elementos que visten al paciente en su función del orden de la colocación, es decir, abajo se colocarán los últimos y viceversa. Del lado derecho, en cuanto a la parte derecha, iniciaremos con los últimos elementos por utilizar. Como lo son, los campos secundarios que tengan sus pestañas hacia enfrente. Una sábana hendida. Cuatro campos principales con sus aperturas disponibles. Uno, dos, tres, cuatro. Sábana cefálica. Una sábana cefálica. Por último, una sábana hendida. Terminamos de doblar cada pieza de textil del punto quirúrgico. Procederemos a su armado. El montaje del punto quirúrgico se realizará sobre la sábana de mesa de riñón, la cual se coloca sobre una superficie plana. ¿Qué es esto? Para adquirir, pero adquieren su nombre respecto a su posición. Para doblar vamos a hacerlo de esta manera. Parte posterior con doblez. Porciones laterales con pestaña. Y por último, la parte delantera. Y encima colocaremos la bata del instrumentista. Ahora ponemos el campo interior en diagonal y sobre este se colocará el bulto quirúrgico. Iniciando por la parte posterior, sujetamos y compactamos para amarrarlo con fuerza. Amarramos. Amarramos. La parte delantera la vamos a pasar que tenga una pestaña para que se suelte fácilmente. Colocaremos el campo externo de igual forma. Y encima colocaremos el bulto quirúrgico donde le daremos vuelta de 180 grados. De esta manera. Y por último, sujetamos. De esta manera. Y por último, sujetamos. La parte delantera igual con una pestaña para que la puedan desamarrar fácilmente.